Crea y decora la casa de muñecas que siempre soñaste. Estilo victoriano, muebles de madera, vajilla de porcelana y bonitos detalles. Fácil de montar y sin herramientas. Suscríbete y recibe todos los kits con las luces del salón, de la cocina, la del dormitorio principal, de la habitación del bebé y del baño. Para crear atmósferas cálidas y acogedoras. Ya disponible en salvat.com